Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este vídeo obviamente vamos a estar hablando sobre Instagram creo que varios de ustedes ya se dieron cuenta que hay nuevas actualizaciones, hay nuevas opciones entonces les voy a mostrar un poquito sobre eso, cómo lo pueden utilizar, cómo lo pueden sacar provecho y les voy a dar algunas ideas para sus historias, así que sin más preámbulos, vamos a empezar Lo primero de lo que voy a hablar es evidentemente de la función de Reels, que es básicamente una copia de TikTok así que si ustedes ya vienen utilizando TikTok, se les va a ser demasiado sencillo utilizar esta nueva opción de Instagram si no, les voy a mostrar rápidamente cómo lo pueden utilizar ¿Cómo hacemos para abrirlas? Muy sencillo, simplemente vamos a irnos a la opción de historias, a la camarita y se van a dar cuenta que hay un menú abajo que dice Vivo, Historias y Reels nos vamos a ir a la parte de Reels, nos va a aparecer un menú en la parte izquierda donde nos deja seleccionar el audio, la velocidad, los filtros que queremos utilizar y si queremos programar el temporizador en la opción de Música hay una sección de Para Ti y otra de Explorar esta opción de Para Ti no es igual a la de TikTok, que para los que usen TikTok sabrán que en la opción de Para Ti aparecen nuevos creadores de contenido de TikTok, pueden aparecer muchísimos videos en este caso en Instagram no funciona así, la opción de Para Ti simplemente es donde Instagram nos sugiere algunas canciones que tal vez podrían gustarnos para hacer este tipo de Reels luego nos vamos a ir a la parte de velocidad, que esto también lo tiene TikTok y básicamente es para grabar en cámara rápida, en cámara lenta o de manera normal luego tiene los filtros, que esto es algo que me parece súper chévere entonces se nos va a abrir en la parte de abajo los filtros que tengamos guardados por ejemplo este de acá, si yo quiero grabar mi Reels simplemente voy a dejar presionado se va a grabar lo que sea que yo quiera hacer y puedo pausarlo algo que tiene Reels que no tiene TikTok y me parece bastante útil por ejemplo cuando queremos hacer este tipo de videos donde estamos cambiando constantemente de cosas es que tiene esta opción de alinear, es decir, si ustedes grabaron un trozo del video todavía no lo han terminado, se quieren cambiar de ropa, de peinado, de maquillaje, yo qué sé pueden utilizar esta opción para que quede alineado lo mejor que se pueda más o menos así y puedan seguir grabando su reel normal si ustedes quieren borrar un trozo, si no les quedó como querían, si lo deben repetir le dan en esta opción y le dan eliminar, descartar y solo les queda la primera parte que habían grabado, entonces también es muy chévere y la parte del temporizador que me parece bastante útil para cuando vamos a hacer bailes o coreografías creo que está muy muy chévere y acá podemos configurar también el tiempo que va a durar nuestro reel esto es súper importante porque en TikTok los que lo utilicen sabrán que se pueden hacer de 15 hasta 60 segundos en Instagram todavía no yo sinceramente creo que esto lo van a actualizar y van a hacer que puedan durar un poquito más pero por ahora solo tenemos la opción de hasta 15 segundos así que podemos programar el temporizador y cuando le damos en grabar aparece el temporizador en cuenta regresiva y ya ahí podemos empezar a grabar nuestro reel, nuestra coreografía, lo que sea que estemos haciendo entonces supongamos que ustedes ya tienen su reel completamente listo y ya lo van a subir si le dan en la flechita automáticamente les aparece que pueden descargarlo pueden ponerle algún sticker si ustedes quieren pueden ponerle GIFs, la hora, bueno estos que aparecen acá pueden utilizar también la parte de los marcadores para escribir algo, para hacer algún diseño que esto también me parece muy chévere y tienen la opción del texto que ya saben también que hay nuevas tipografías entonces también pueden utilizar esta opción algo que no tiene Reels, que sí tiene TikTok es que cuando ustedes terminan el TikTok justo después de terminarlo pueden ponerle filtros, efectos cosas que ustedes quieran añadir a ese TikTok que ya grabaron en cambio en Reels eso no se puede hacer si ustedes grabaron el reel sin un filtro y luego se lo quieran aplicar no es posible entonces tengan eso presente cuando los estén grabando y ya simplemente nos vamos a ir a la flechita acá podemos seleccionar la portada que será la miniatura si queremos compartirlo en el feed o solamente en la sección de Reels o si por el contrario queremos compartirlo en las historias me parece una opción muy muy chévere y creo que es solo cuestión de práctica se van a dar cuenta que le van a agarrar muy rápido el tiro ¿Qué ventaja tiene esto? como es una nueva opción de Instagram Instagram está promoviendo que se utilice más así que lo que tengo entendido es que pueden tener más alcance haciendo Reels que si hacen fotos o videos que es lo común, lo que ya sabemos que existe en Instagram así que yo les sugiero que empiecen a utilizarlo empiecen a probarlo utilicen hashtags estaba viendo que muchas personas están usando como hola Reels o bienvenido Reels o hello Reels cosas de ese estilo busquen cosas que mucha gente está utilizando porque Instagram va a empezar a promover ese contenido cuéntenme en la parte de los comentarios si ustedes ya empezaron a utilizar Reels y no se preocupen si en su país todavía no está disponible porque yo creería que ya para la próxima semana va a estar disponible en todo el mundo entonces ustedes paciencia y en cuanto les aparezca empiecen a utilizarlo les voy a dar algunas ideas para compartir su contenido de manera diferente que yo les estuve preguntando justamente en Instagram qué cosas ustedes quisieran aprender a hacer y no saben cómo se hacen entonces les voy a empezar mostrando cómo pueden compartir una foto que esté en su galería en las historias y que le puedan cambiar el fondo lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestra galería vamos a seleccionar cualquier foto que queramos compartir en mi caso yo voy a elegir esta de acá automáticamente la foto se acomoda para ser compartida como historia ustedes pueden cambiar el tamaño yo la voy a dejar así qué es lo que pasa cuando ustedes comparten una foto directamente en las historias cuando es de la galería que cuando ustedes se van a la parte de pinceles y seleccionan algún color para cambiar el fondo automáticamente se pinta todo entonces mi truquillo aquí simplemente es nos vamos a ir a la opción de texto vamos a escribir una palabra larga y vamos a subrayarlo cuando esté de esta manera lo que vamos a hacer es cambiar el color esto es muy importante y es que tiene que ser exactamente de los colores que nos muestra Instagram entonces por ejemplo yo voy a seleccionar este color y si se dan cuenta solo cambio las letras si yo le doy acá va a cambiar el fondo y lo que tengo que hacer ahora es seleccionar las letras le doy en cualquier color y luego en el mismo color para que tengamos un rectángulo básicamente esto es lo que tenemos que hacer luego lo vamos a ubicar en todos los bordes y de esta manera se van a dar cuenta que es como si hubieran cambiado el fondo pero se sigue viendo la foto este truco también les sirve cuando quieren compartir IGTVs en sus historias si se dan cuenta con IGTV pasa exactamente lo mismo cuando ustedes le dan en el avioncito y lo comparten en sus historias si se van a los pinceles y dejan presionado el IGTV también se va a tapar y como que pierde la gracia entonces pueden utilizar este mismo tip para simplemente acomodar los bordes de un color diferente y porque les digo que tiene que ser de la paleta de colores que aparece ahí porque por ejemplo si yo tengo mi foto acá y lo que hago es poner el texto, subrayarlo como ya vimos y me voy a los colores y me voy a la parte del gotero yo puedo seleccionar algún color pero si se dan cuenta creo que va a ser imposible que podamos ponerlo del mismo color tanto las letras como el fondo entonces yo les recomiendo que no se compliquen tanto la vida simplemente seleccionen alguno de los colores que aparecen aquí abajo y eso es todo quería mostrarles cómo pueden cambiar el fondo cuando están compartiendo una imagen que ya publicaron en su Instagram me voy a ir a mi perfil voy a compartir esta foto de acá en las historias entonces ya saben esto le doy en el avioncito agregar publicación a tu historia y automáticamente Instagram pone como este efecto degradado que no se ve tan chévere entonces ya sabemos que si seleccionamos algún color por ejemplo este y lo mantenemos presionado se va a cambiar el fondo de ese color pero si ustedes quieren darle un poquito más de vida a esto y que no sea solo un color plano les voy a enseñar cómo pueden poner un collage en el fondo y que aún así cuando tocan la imagen puedan redireccionar a la foto que ustedes postearon ustedes saben que en iPhone esto es un poquito más sencillo y en mi celular aparece esta opción que nos redirecciona automáticamente a la galería si ustedes tienen Android no se preocupen de hecho este tip yo ya se los había dado pueden utilizar la aplicación de Gbox básicamente con esta aplicación ustedes la descargan y configuran el teclado de Gbox como el teclado principal automáticamente les va a aparecer en ese teclado la opción de la galería entonces de esa manera pueden subir imágenes a las historias como si estuvieran copiándolas y pegándolas es muy sencillo vamos a irnos a Pinterest y vamos a seleccionar algún collage que nos guste lo vamos a descargar para que quede guardado en nuestro carrete y yo por ejemplo descargué este entonces lo voy a acomodar si se dan cuenta si lo acomodo así estamos tapando la foto y no va a tener sentido lo que voy a hacer es correrlo a un lado y seleccionar la foto y correrla hacia el lado contrario entonces primero voy a alinear este que quede muy bien puesto pero sin tapar la foto por completo tengo que tocar la foto y arrastrarla nuevamente hacia donde ya pusimos el collage una vez que tenemos esto así vamos a volver a poner el collage de la galería entonces igual lo pueden volver a pegar como ustedes quieran hacerlo vamos a acomodarlo y por qué les aconsejo que sea un collage porque creo que es la manera más fácil de disimular y que no se vea como si fueran dos fotos simplemente puestas ahí y ya lo único que hacemos es acomodar nuestra foto en el centro si ustedes quieren pueden ponerle texto pueden ponerle gifs lo que quieran lo único que sí les aconsejo es que tengan cuidado porque si ponen muchas cosas luego cuando lo estén acomodando muy probablemente se desacomode algo y se vuelva todo un dolor de cabeza entonces aquí sí váyanse despacio y con paciencia y sí, así nos quedaría la verdad es que a mí este resultado me parece súper chévere y muy diferente para compartir fotos en las historias ahora, ¿cómo hacemos para compartir una sola foto? si ustedes dicen ok, está muy chévere lo del collage pero yo no quiero compartir un collage yo quiero subir la misma foto por ejemplo les voy a mostrar qué podemos hacer voy a compartir esta foto le doy en el avioncito voy a agregar publicación a historia lo que tengo que hacer acá es la foto que voy a poner de fondo en cualquier aplicación que les permita cortar las fotos yo utilicé Pixar voy a cortarla por la mitad de esa manera me van a quedar dos lados el lado izquierdo y el lado derecho entonces, ¿qué hago? exactamente lo mismo voy a darle copiar y pegar luego en la historia o utilizando el teclado de Gbox o utilizando esta opción de acá voy a seleccionar el lado izquierdo lo acomodo cuando ya esté acomodado tomo la foto que voy a compartir la corro un poquito para poder acomodar la parte del fondo que nos hace falta acá sí tienen que sacar todos sus dotes de arma rompecabezas porque tienen que quedarles exactamente alineado si no, no sé la foto se va a ver rara y listo cuando les quede lista vuelven a acomodar la foto que están compartiendo y ya automáticamente les queda de fondo una foto entonces esta opción me parece súper súper buena y la verdad demasiado cool también querían saber cómo es que ustedes pueden responder varias preguntas al tiempo en una sola historia ya saben que cuando ustedes hacen preguntas en sus historias instagram les da la opción de contestar cada una en una historia diferente entonces ¿qué vamos a hacer acá? voy a elegir responder alguna pregunta le voy a dar compartir respuesta y acá voy a seleccionar algún fondo que tenga simplemente para mostrarles acomodo la pregunta que voy a responder y descargo esta historia luego lo cierro me devuelvo y le doy en responder otra historia compartir respuesta y cuando me voy a la galería para seleccionar algún fondo me aparece como primera opción la foto que acabamos de guardar que ya tiene puesta la primera pregunta que voy a responder entonces esto lo pueden seguir haciendo las veces que quieran lo que yo les aconsejo es que lo hagan con cuatro o cinco cuadritos de preguntas porque cada vez que ustedes van descargando la foto y volviéndola a poner para responder otra pregunta se va perdiendo la calidad de los primeros cuadritos entonces no utilicen tantos háganlo unas tres o cuatro veces y ya en la historia final simplemente lo que hacen es darle al texto responder debajo donde ustedes quieran las preguntas y eso es todo y eso ha sido todo por el video de hoy yo espero que les haya gustado mucho cuéntenme en la parte de abajo qué otros tips ustedes se saben compártannos para nosotros también ir aprendiendo más cositas que podemos hacer en Instagram sé que va a haber alguna que otra persona que diga esos tips ya me lo sabía pero no toda la gente lo sabe y creo que es bueno compartir también este tipo de cosas para poder hacer contenido diferente de más calidad que se vea más chévere y más llamativo para que la gente se interese en seguir nuestros perfiles espero que les haya gustado mucho si tienen alguna otra pregunta pónganla en la parte de los comentarios y yo voy a estar respondiendo les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer click para verlo si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós mua ¡Gracias! ¡Gracias!